buenas hoy no van a ver la cara y van a ver mi mano bien porque hoy veníamos a hablar de agarres de mouse bien por lo general se dice que existen tres tipos de agarra de mouse vamos a hablar vamos a hablar las cuales son que serían éste bien agarra esta forma otro que sea un poco más arriba visto por ejemplo por ahí más o menos y otro que sería así bien bien aquí aquí y aquí bien este particularmente yo lo veo muy incómodo para todas situaciones pero bueno particularmente existen esos tres tipos de agarre el detalle es que hay un el tipo de agarre que yo tengo no es ninguno de ellos se fijan en mi caso particularmente yo lo que tengo es que yo apoyo la palma bien de forma muy fuerte bien y vamos a hacer ahí bien apoyo la palma de forma muy fuerte yo apoyo la palma en este caso y me muevo de este modo bien es decir se dice normalmente existen tres tipos de agarres pero la realidad es que existen tantas formas de agarres como personas bien yo esto particularmente el detalle es que yo he enseñado a he dado clases a personas y me di cuenta que algo y es que si tú le decís a la persona cómo tiene que agarrar el mouse bien cosas diferentes del teclado pero bueno si tú a una persona que no sabe nada le decís cómo tiene que agarrar el mouse lo más seguro es que le cueste mucho lo que tú lo tenés es hacer es explicarle cómo funciona el mouse pero tenés que dejar que él agarre de la forma que le queda más cómodo bien yo intenté ya digo cuando intentas decirle cómo tiene que agarrarlo o decirle que lo agarre esta forma que lo agarre así o que lo agarre así o de la forma que sea bien muchas veces a esa persona le cuesta aprender en cambio si le das una la opción de de agarrarlo como quiera y simplemente saber cómo funciona que es enseñar cómo cómo se usan los botones y qué movimiento tiene que hacer muchas veces a las personas les resulta mucho más cómodo mucho más práctico y vas a ver que van a encontrar las personas cada uno tiene una forma diferente de agarrarlo bien es cierto que existen cierto tipo de mouse que son más pensados para un uso múltiples bien este es un por ejemplo esto es un mouse del tipo prácticamente simétrico si nos fijamos no hay diferencia entre un lado y el otro bien lo cual no es totalmente simétrico o sea no es ambidiestro porque tenemos lo tenemos dos botones de este lado bien y lo normal es que un zurdo yo soy de derecho y yo soy diestra para agarrar mouse bien normalmente que un zurdo haría lo mismo lo agarraría al revés bien pero tendría que usar aquí tendría que estar los dos botones extras bien por donde se no es totalmente billestro si no hubiera esos botones serían billestro prácticamente no ok para que este botón fuera billestro debe tener dos botones de este lado y otros dos botones del otro lado que se pudieran cambiar o pudiera alguna forma de cambiarlos no pero bueno bien yo digo particularmente mi agarre es es un poco atípico si vamos a fijarnos mi agarre es un poco atípico es el agarre de palma o de garra si vamos al caso es el agarre de garra bien pero el detalle que tiene es que yo suelo en mi caso yo apoyo la palma bien de forma muy fuerte no entonces por ejemplo es que a mí lo que se me dificulta esta forma es que yo tengo que utilizar este tipo de fombras este tipo de bombillas grandes porque si no a la larga esta parte de acá de hecho si ven ahora está un poco roja en esta parte de acá está un poco roja dentro de un rato va a estar más roja todavía bien y si lo uso directamente sobre la mesa es peor todavía bien yo probo las que vienen con goma esta que vengo en con relleno bien como éstas yo probo este tipo de fombras por ejemplo que vienen con relleno y yo las termino destrozando las termino destrozando y termino rompiendo esto de aquí porque yo apoyo me apoyo acá bien y a los 5 minutos que yo me apoye empiezo a sacar el gel para afuera enseguida porque había mucha fuerza mucha presión bien entonces a ver es cierto que existen tres formas de tomar o sea existen tres formas básicas pero eso no quiere decir que solamente tres formas de agarrar el mouse bien salió la forma de agarrar el mouse va a depender hay tantas formas como personas que agarran un mouse no cada uno tiene su estilo bien en mi caso particularmente es un estilo bastante complicado por hecho yo ya lo hago esta forma siempre no puedo evitarlo bien y es que después de un rato estar usando el mouse esta parte de aquí a mí esta parte de acá del brazo de la palma se pone colorada y me empieza a molestar bien eso en parte yo creo que es por el hecho de que yo me acostumbre a usar el trackpad bien voy a usar el mouse que tienen incorporadas las portátiles que en parte o sea se ataca es como todo en uno bien así en mi caso yo tenía una del que tenía un botón si el mouse va a incorporar con el teclado bien para dentro del teclado bien entonces yo creo que me acostumbre a eso a usar esa forma y es cuando agarra un mouse intento hacer lo mismo bien pero pues yo digo mi forma de agarrar es muy incómoda después de un rato me empieza a molestar me empieza a arder de hecho tengo que dejar de largar el mouse un rato bien porque ya digo me queda me queda colorado acá me queda colorado me queda bastante incómodo el tipo de almohadillas a mí me soluciona bastante o sea esta modella que yo tengo ahora está la modella completa que va tanto el mouse como el teclado bien me resulta bastante más cómoda por eso porque apoyo sobre algo lisito algo suave bien y eso de última no me molesta tanto no pero salido existen varios tipos agarres si existen tres tipos básicos pero sólo quiere seguir los únicos tres tipos de agarres que hay no tenemos que tener en cuenta eso al momento de o sea tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un mouse debemos tener en cuenta cómo agarramos el mouse bien el mouse simétrico que es este que yo tengo es el más universal seamos al caso sirve prácticamente para cualquier tipo de agarre bien porque incluso se fijan no es muy grande tampoco no es de los más grandes que hay dicho sino que es mediano bien y ese vería salido sería para cualquier agarre bien en un principio sería para cualquier agarre obviamente detalle es que siempre tienes que tratar de buscar el más con el que tú te sientas cómodo yo te puedo decir que este mouse es impresionantemente bueno pero si a ti la forma de que tiene no te no te resulta cómodo para tu tipo de agarre es inútil bien entonces yo te puedo decir que es el mejor más del mundo pero tú lo agarras y te sentís incómodo al momento de agarrarlo entonces no lo compres bien entonces particularmente a mí el hecho de recomendar mouse o de hablar de mouse es muy complicado por ser yo va a depender de cada uno bien cada persona tiene una forma de agarrar forma diferente por más que se intenta catalogar en tres categorías cada uno cada uno tiene una forma de agarrar diferente y cada uno se va a sentir con un tamaño se va a sentir como con un tamaño u otro bien o con una forma u otra bien y bueno eso sería todo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego